Y de tu respuesta ahora te va a depender mi voto. ¿Vas a revocar con carácter retroactivo todas esas pensiones vitalicias que tienen esa gente que ya no se merecen cobrar porque ya no trabajan para el Estado, porque ya no son presidentes ni son ministros? Nosotros los que nos merecemos eso. ¿Os vais a revocar? Te digo con toda honestidad, si podemos, lo hacemos.